¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasó? ¿Es nuestro fantasma otra vez? ¡Cierra la puerta! ¡Oh, no! ¡Esto no! ¡Vamos, mamá! ¡Odio las matemáticas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Mamá? ¿Puedo ir a una fiesta con mis amigos? ¡Por favor! ¡De ninguna manera! ¡Pero mamá! ¡Nunca me dejas ir a ninguna parte! ¡Mira! ¡Supere el examen! ¡Felicitaciones! ¡Pero no! ¿No? ¡Mamá! ¡Limpié toda la casa! ¡Buen trabajo! ¡Pero no! ¿Todavía no? ¿Está dormida? ¡Excelente! ¡Le pondré el freno de mano! ¡Sosten esto! ¡Gracias! ¡Segundo brazo! ¡Chicas! ¡Aquí tienen! ¡Ahora tiren! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Eso no tiene gracia, Skye! ¡Devuélvame mis manos! ¡Skye! ¡Ven a casa! ¡Olvídate de tu fiesta! ¡Juega con Huggy Wuggy en su lugar! ¡Nunca me dejarás! ¡Se acabó el tiempo! ¡Eres libre de irte! ¡Oh! ¡Siguiente! ¡Vamos, perdedor! ¡Entra en el casillero! ¡Y ni siquiera intentes luchar contra eso! ¡Es donde pertenecen los nerds! ¡Esa es mi mamá! ¡No me importa! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Hola, Bravucón! ¡Oh! ¡Ya veo un chico malo! ¡Skye! ¡Puedes irte! ¡Voy al casillero! ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¡Gracias, mamá! ¡Mami te quiere! ¡Siéntete como en casa, hermano! ¡Hola, chicos! ¡Mami Blanc, let's! ¡Cálmate, Bob! ¡Ella es mi mamá! ¿Quieres jugar Mortal Kombat? ¡Perdí otra vez! ¡Skye! ¡Limpia eso! ¡Mamá, me estás avergonzando! ¡Niño de mamá! ¿Quieres seguir perdiendo? ¡Guau! ¡Gracias por la ayuda, mamá! ¡Oye, eso no es justo! ¡Estoy perdiendo! ¡Suéltame! ¡Odio las arañas! ¡Mi mamá y yo te ganamos! ¡Somos un gran equipo! ¡Quédate con tu mamá! ¡Me voy! ¡Mamá, estoy aburrido! ¿Tienes algo más divertido? ¡Claro! ¡Dejemos de leer! ¡Y miremos una película! ¡Guau! ¡Me encanta Huggy Wuggy! ¡Vamos a ver esto! ¡Aquí está el nuevo reproductor de video! ¡Está comenzando! ¿Quieres palomitas de maíz? ¡Gracias, mamá! ¡No puedo mirar! ¡Da demasiado miedo! ¡Nos quedamos sin palomitas de maíz! ¡Sai! ¡Mamá! ¿Dónde están las palomitas de maíz? ¡Vamos! ¡Probaré yoga para principiantes! ¡Debería ser fácil! ¡Comencemos con la postura del loto de araña! ¡Creo que alguien está siendo astuto! ¡Sin papas fritas! ¡Pero mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Mejoraré tu clase de yoga! ¡En lugar de yoga para principiantes! ¡Prueba con yoga avanzado! ¡Parece que está toda enredada! ¡Odio el yoga! ¡Puedo tener todas las papas fritas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya quisieras! ¡Mamá! ¡Estoy enfermo! ¡Pobrecito! ¡Necesitas mi cuidado! ¿Qué tengo aquí? ¡No quiero inyecciones! ¡Puedes correr, pero no puedes esconderte! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde te escondes? ¡Voy por ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estás! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira lo que tengo! ¡Hoggy Woggy! ¡Una cucharada para mamá! ¡Mamá! ¡Tómate un té caliente! ¡Buen chico! Las buenas mamás horrean pasteles Los brazos largos me ayudarán a cocinar Puedo alcanzar los estantes más altos ¡Oh, qué rico pastel! ¡Oh, qué rico pastel! Lo pondré en el refrigerador para mañana Mamá cerró la nevera otra vez ¿Cuál es el código? Piensa como ella ¡Sky, no mires! ¡Oh, hola mamá! Aquí está tu postre saludable ¡Delicioso! ¡Qué buen chico! ¡Gracias mamá! ¡Yikes! Este chico no tiene idea de cómo limpiar Tengo que hacer todo yo misma ¡Sky! ¡Alto ahí! Llegas justo a tiempo para limpiar ¡Los brazos largos de Mami te alcanzarán! ¡Bien mamá! ¡Buen chico! ¡Tan polvoriento! ¡Ups! ¡Lo tengo! ¡Ten más cuidado la próxima vez! ¡No! ¡Debe ser el destino! ¡No son más que problemas! ¡Es el cumpleaños de Skye! ¡Cariño, déjame ayudar! ¡Genial! ¡Gracias mamá! ¡Aquí están mis invitados! ¡Oye! ¿Quién es ese? ¡Hola Skye! ¡Tengo un blaster para ti! ¡Wow! ¿Qué puedo hacer? Este es un blaster de bebidas Solo dispara directamente al vaso ¡Wow! ¡Esto es súper útil! ¡Gracias! ¡Aquí está el resto de los invitados! ¡Ya voy! ¡Oh cielos! ¡Es el verdadero Huggy Wuggy! ¡Sky, despierta! ¡Huggy Wuggy todavía está aquí! ¡Lo estás asustando! ¡Espera en la cocina! ¡Déjame mostrarte algo! ¡Huggy y yo solíamos ser enemigos! ¡Pero luego nos conocimos mejor y nos hicimos mejores amigos! ¡Mira! ¿Y quién es ese? ¿Mi papá? Hablaremos de eso más tarde ¡Feliz cumpleaños Skye! ¡Wow! ¡Es Poppy! Pide un deseo y definitivamente se hará realidad ¡Sí! ¡Y bebidas para todos! ¡Feliz cumpleaños Skye! ¡Feliz cumpleaños Skye!